Hola, hoy voy a hablar con ustedes en relación a cómo el objeto en el arte sea el resultado de un equilibrio entre el material, el proceso y el contexto. Y para esto vamos a analizar piezas de distintos artistas que se han confrontado con el mismo sujeto, o sea, los zapatos. La primera artista que les voy a presentar es Doris Salcedo. Doris Salcedo es una artista colombiana que ha trabajado muchísimo sobre la violencia en la sociedad colombiana. Especialmente esta instalación tiene que ver con las víctimas de la guerra civil en Colombia. Y para eso ha usado reales zapatos verdaderos y los ha instalado detrás de una urbe, de una membrana animal, por lo cual al final las imágenes de los zapatos parecerían viejas fotografías o reliquias religiosas. El otro trabajo que les querría mostrar es el trabajo de Sylvie Florie. Es una artista suiza que se ubica entre la moda y el arte. Y en realidad ella reproduciendo estos zapatos de alta moda, de un consumo muy lujoso, en realidad analiza la sociedad de consumo y los pone en un contexto distinto que es el contexto del arte contemporáneo. Ella dice que en realidad no le interesa festejar ese mercado super consumista, sino que lo analiza y lo mueve de contexto. Hay otra artista también, Marina Abramovic, que ella lo que ha hecho es crear estas especies de zapatos en cristal de cuarzo, invitando a las personas a poner sus pies adentro de ellos, cerrar los ojos y abrir su mente. En realidad, en este caso, el artista se pone como facilitador de emociones, casi como un chamán. En el trabajo de Yana Vasconcelos, Marilín, viendo desde lejos lo que vemos es un par de zapatos gigantescos de taco alto que tendrían que ser una especie de festejo o celebración de una idea estereotipada de femenilidad. En realidad, cuando nos acercamos a ellos, descubrimos que han estado hechos con tapas y ollas de acero. Entonces, la visión que nos da el artista es completamente diferente. Otro tipo de estereotipo de la femenilidad. También, terminando con este grupo de artistas, quería mostrar el trabajo de Robert Gober, un artista norteamericano, muchas veces indescifrable, en realidad. Pero bueno, él ha realizado una serie de zapatos de cera y en estos zapatos de cera ha incluido vellos humanos. Por lo cual, nosotros conocemos la forma de los zapatos, conocemos la cera de abeja, conocemos los vellos humanos, pero todos estos elementos juntos, quizás por eso, nos hace un cortocircuito y nos lleva a preguntarnos sobre identidad sexual, sobre infancia y familia. Y así llegamos al vidrio. Quizás por la historia de Cenicienta, muchos artistas nos hemos confrontado con la idea de hacer zapatos de cristal o de vidrio. En realidad, diferentes artistas lo han hecho con diferentes sentidos. En este caso, vamos a analizar tres pares de zapatos de niña hechas por tres artistas distintas. Primero, el trabajo de Alison Lowry. Ella es una artista irlandesa que para hacer este trabajo partió de una postal que había encontrado donde había un mensaje que una tía le decía a la niña que estaba en esta fotografía, le decía, qué pena que te hayas desilusionado, no sabía lo que iba a pasar. En realidad, hay toda una parte que no se lee de la postal. Pero bueno, la artista reconstruyó el vestido, el gorrito y los zapatitos de la niña. En realidad, reconstruyó una identidad que ella misma no conoce y nos puso a nosotros, las personas que vemos la obra, de frente a un enigma que tiene que ver con la desilusión de esa niña. Otro trabajo también de ese tipo son los zapatitos de Meng Du. Meng Du es una artista china que estudió en Rochester Institute en Estados Unidos y que realizó estos zapatitos que tienen que ver con una idea de preservar la memoria. Ella dice que le interesa mucho la idea de preservar la memoria, pero también la memoria real que prevé la decadencia y la transformación de esa memoria. Por lo cual, ella ha usado el té para colorar la neutralidad del vidrio transparente. Y finalmente, llegamos a mis zapatitos que tienen dos clavos y que, bueno, el trabajo de Allison y de Meng Du en relación a los zapatos es mucho más realístico y fidedigno de los míos. Mi trabajo no tiene que ver tanto con la memoria, sino con la imposibilidad de una niña, de un niño, de moverse. Entonces, por lo cual, lo que yo utilizo es un poco el estereotipo del zapato. Bueno, yo quería mostrarles un poco esto, cómo estos tres aspectos, el material, el proceso y el contexto, son tan importantes a la hora de hacer una obra. Y, personalmente, cuando yo empiezo a realizar algo, me pregunto siempre ¿por qué en vidrio? Y si no tengo una explicación y si no tengo una respuesta, me paro y empiezo de vuelta. Es parte del proceso. Bueno, es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. 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 Gracias.